El camino termina sobre las cuatro esquinas Y lluvia con un destino incierto He quebrado todas las ventanas Y estoy condenado a permanecer Inmóvil sobre este pueblo Donde entre la noche y la lluvia hay que elegir La lluvia Donde late el bautizado hotel lluvia Caigo en pasos de atrás un pasado invernal Resurge sobre la ciudad Y yo me quejo del frío Enciende el televisor Y dejo escapar la vida que había esperado Y hay un sendero para volver a mi carretera Perdida en cualquier lugar Lugar del mundo De la luna espero que vuelva la lluvia Sale sal y espero que vuelva la lluvia Si hay un cambio encendida lluvia Sale sal y espero que vuelva Y espero que vuelva la lluvia Fue No, no, no No, no, no No, no, no